Analogía subida como un río. Mensaje canaliza desde los arcturianos. 19 de enero 2015. Canalizado por Paul Maruod. Transcrito por Paul Maruod. Hola querido Pablo Yoyi. Somos los arcturianos de... Hoy los dos están en la ubicación geográfica denominada punto de inspiración, así que nos gustaría ofrecer un poco de inspiración, porque como ustedes saben hay muchas razas que están aquí en apoyo de su planeta en este momento, nosotros incluidos. Usted también sabe que todos nosotros estamos aquí en apoyo de ustedes de muchas maneras, estamos aquí para traer sugerencias y consejos, enseñanzas, emanamos energía amorosa a todos en el planeta. Puede que algunos no sienten que reciben esto, pero el amor y la energía está ahí. Deseamos también ánimo que a través de todos los cambios que se han ido sucediendo, la humanidad en su carrera en este planeta se está moviendo hacia adelante en el más maravilloso de formas. Su progreso excede muchas expectativas, así que desde nuestro punto de vista que tienen un muy numeroso público a su alrededor y por encima de ti en el cielo, y todos estamos aplaudiendo y celebrando. Porque a medida que progresas en tu proceso de ascensión, y su evolución consciente a una mayor conexión con su presencia divina y el amor que une y emana a través de todo el universo, por lo que afecta todo lo demás. Deseamos señalar que a pesar de que usted nos puede ver como siendo por encima de ti en algún tipo de jerarquía, que no es realmente el caso. Desde nuestro punto de vista que todos somos parte de una mayor conciencia que existe en este universo, la conciencia que existe en muchos niveles, los niveles dimensionales superiores y los niveles dimensionales inferiores, y todos los niveles de sube en el medio. Así que no te juzgues porque como la humanidad se está moviendo hacia adelante a grandes zancadas. Deseamos compartir un poco más de información acerca de una analogía, una imagen, que si bien puede parecer simple, es también bastante abarcador. Compartimos esto con ustedes porque nos encontramos con que en la prestación de los ejemplos más simples, permite la mayor audiencia para entender claramente el mensaje y es en que la claridad de entendimiento que se hace más fácilmente el progreso. Esta analogía queremos hablar hoy es un río muy grande, y como ustedes saben un gran río se iniciará en un lugar muy humilde, por ejemplo en lo alto de las montañas. Y puede haber muchas corrientes que aparecen, y si nos fijamos en esto como un ejemplo como un aspecto de la vida de uno y estos pequeños arroyos son diferentes aspectos de, lo que está sucediendo, lo que somos como personas, para cada uno de nosotros tenemos aspectos de nosotros mismos. Y ellos se funden a algo que es más grande, que se podría llamar un pequeño afluente, y como note este flujo de agua siempre fluye, está fluyendo hacia abajo, hacia un destino, ¿cree usted que las preocupaciones por el agua sobre la siguiente curva, verdad pensar el agua se detiene y se va, o no hay una roca en mi camino? No hay el agua fluye y fluye, y cada vez que hay un obstáculo, simplemente fluye alrededor de ese obstáculo y continúa en su viaje. Y como parte de esa queremos animaros y cuando cumpla con sus desafíos, ya que en este caso podría ser este afluente en este punto, y como te encuentras con un desafío en su vida que podría ser esta roca, al igual que el agua, usted permite que su auto sea abierto y te permites fluir alrededor del reto, se abre la puerta a la energía solución y soluciones, y solo tiene que fluir en torno a lo que sea que puede que aparecen en frente de usted. Recuerde que siempre hay una solución a cualquier problema que existe, y si la siguiente es afluir hacia el río, no señala tal vez donde el río desciende a una velocidad mayor y aumenta el flujo, piensa en esto como un aspecto de su vida en la que ha aprendido algunas lecciones y decide trasladarse a un lugar mejor, para ti como el río son siempre cambiando. Y a medida que se acelera esta agua es como si la aceleración en su viaje, moviéndose más y más, más rápidamente a su destino o objetivo final. Y entonces puede haber ocasiones en que el agua se mueve a una piscina abierta grande como área, y el agua frena justo abajo. Pero, todavía fluye hacia el objetivo final, el destino final. Se puede sentir un poco estancada en el tiempo en relación a la alta velocidad del agua antes, pero es, sin embargo, sigue fluyendo a su destino. Así que cuando usted se encuentra en este lugar donde se puede sentir un poco atascado, o la vida es sólo un estancamiento tanto, parece eso como un tiempo donde sólo se puede permitir un poco de descanso, la recuperación, la revisión de uno mismo y los diversos aspectos de su vida, y luego antes de que te des cuenta estarás de vuelta en el flujo de nuevo. Con el conocimiento añadido de lo que tenía en el momento de revisar y aprender, mientras estabas en esa piscina semi-estancadas. Y luego continúa fluyendo hacia el océano, y en esta analogía, también queremos animar a que, no importa dónde usted está en su viaje, si das un paso atrás y revisar el río en su totalidad, se verá que mientras el río serpentea un camino y descubre que puede ser un poco fuera de curso, que luego serpentea hacia atrás y luego continúa en su curso hacia el océano. Si bien puede haber algún sinuoso en el viaje sigue siendo, no obstante, en última instancia, hace su camino hacia el océano y logra su objetivo final. Así que desde este punto de vista cuando se mira a tu vida, puede haber estas desviaciones, y para algunos de nosotros que puede mirar esa desviación como incorrecta, mal, mal, sea lo que sea, aunque en realidad no lo es. Es simplemente un desvío menor y como note esto, el camino simplemente regresa a la pista de nuevo y luego le siguen en su camino. Así que siempre alentamos que no hay tal cosa como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, simplemente es sólo una parte del recorrido del río, o la parte de usted en su viaje de la vida. Esperamos que esta analogía le ha ayudado a tomar una forma más natural, que fluye, generosa perspectiva de sí mismo en su vida y su camino de vida, y le animamos a que en los momentos difíciles, tomar un momento para revisar su vida de esta manera, para añadir más facilidad y simplemente permita que fluya un poco mejor. Te amamos inmensamente, somos los arcturianos de...